Es amiga la casa porque seguido nos atiende. ¡Fuerte aplauso para Nazarena Vélez, señores! ¡Hola, Naza! ¡Hola! ¡Hola, Naza! ¿Cómo estás? ¡Feliz año! ¡Qué lindo que te digan feliz año! Porque hace mucho... ¿Hasta cuándo se dice feliz año? Ya está terminando el año, Naza. No, bueno, pero yo los veo recién ahora este año. Así que los quiero felicitar. ¡Feliz año! ¡Feliz nuevo tiempo! ¡Horario! Sé que la están rompiendo a la mañana, así que me alegro un montón. Gracias. No, yo coincido con vos. Si vos ves a alguien en abril y no lo viste desde el año pasado, se le dice feliz año, porque es un deseo. No, yo durante enero. Durante enero te digo feliz año. Si no te vi en todo, te digo feliz año. Si no, ya está. Ya en noviembre no te voy a decir feliz año. Claro, no. Bueno, está bien. Entonces, me soltaste la mano, me quedo solo en abril saludando a la gente. ¡Feliz año! Escucha, Naza, ¿cómo van las grutas? ¿Estás en las grutas, cierto? ¿Haciendo teatro? Sí, muy bien. Muy bien. Gracias a Dios. A ver, es una temporada muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es una temporada en toda la Argentina, a nivel teatro, es muy difícil. El turismo está lleno en todos lados. Lleno. La gente ha salido muchísimo. Pero el teatro está difícil. Y gracias a Dios, también yo tengo que decir que no tenemos prácticamente competencia acá. Estamos solitos. Entonces, se está haciendo bien, gracias a Dios. Está muy bien. La gente viene al teatro. Hay mucha gente en las grutas. Hay mucha gente en las grutas. Pero sé que es un año muy complicado para el teatro, ¿eh? Muy complicado. Naza, ¿cómo estás? Ariel, soy. Hola, Ari. Tenemos muchos de los televidentes que obviamente trabajan con sus parejas. Por una cuestión obligada, porque tienen un emprendimiento, porque tienen un local, tienen un comercio. En tu caso, vos elegiste trabajar con tu pareja. No es la primera vez. ¿Y cómo es esa convivencia? No solamente en el hotel o en el departamento en el que están, sino también en las horas de ensayo, en la obra de teatro, en todo lo que hacen juntos. Es muy buena, si no, no trabajo con el Bocha. La verdad, no trabajo. Yo a esta altura de mi vida, elijo pasarla bien. No, no me gusta pasarla mal. Y si bien necesito trabajar, tengo la posibilidad, gracias a Dios, de elegir donde trabajo, porque si no, en este caso, estoy contratada por CB, por una productora, pero si no, en la mayoría de mis casos, yo produzco. Entonces, yo elijo trabajar o no con el Bocha y la verdad que lo elijo. Él es un genio. Es amoroso. Nos llevamos muy bien, pero muy bien. No tenemos, no es para nosotros un problema, al contrario, el trabajo condimenta y ayuda a la pareja porque tenemos un montón en común. Un montón. Él es un apasionado de lo que hace. Yo también soy muy apasionada. Él tal vez es más apasionado con todo lo que pasa arriba del escenario. Yo con todo lo que significa, bueno, estar creando, armando. Cuando armamos y nos llamaron para esta obra, enseguida estoy pensando, bueno, el director tiene que ser Diego Pérez, bueno, esto. Y la verdad que con Santiago nos llevamos muy bien. Somos como muy amigos también, más allá de ser pareja. Nasa, cambiándote un poco de tema del teatro y llevándote un poco a hablar de Barbie, de tu hija, que está hermosa y que la está rompiendo. Se casó, se fue de luna de miel, está muy enamorada y en las últimas horas empezó el rumor, sobre todo por redes sociales, que Barbie estaba embarazada. ¿Cómo? ¿Esto es real? Y si es así o no, ¿cómo te ves de abuela? ¿Cómo me la quieren embarazar? Es increíble. Pero te juro, si no tenés idea las veces que me preguntan o que Barbie de repente hace así y se toca la pancha y dice, está embarazada, está embarazada. Pone Barbie. No, no está embarazada, me veo hermosa como abuela, una abuela insoportable, porque soy súper babosa con mis hijos, imagínense lo que sería como abuela. Pero ¿sabés qué pasa? Yo no le quiero meter todo ese peso a Barbie, porque en línea general, fundamentalmente a las mujeres nos ponen un peso muy grande, cada dos minutos se quieren embarazar. Hay mujeres que no se quieren embarazar, hay mujeres que no se quieren embarazar. Es así de simple. Digo, yo de chiquitita soñaba con ser mamá. A Barbie no le pasa, al principio le pasaba y después ya después de los 16, 17, ya decían, no, no, como que quiere esperar. Entonces, de verdad es que no le ejerzo esa presión, ni a ella ni al chino, a ninguno de mis hijos, ni tampoco lo voy a hacer con Titi, porque de verdad me lo hacen a mí actualmente. Yo soy una mina con 47 años que estoy en pareja hace tres y todo el tiempo me quieren embarazar y yo eso no quiero quedar embarazada. Y es una gran presión para las parejas eso, ¿eh? No, y aparte hay mujeres y hombres también que no quieren quedar embarazadas, que no quieren tener un hijo en este momento, pero hay otra gente a otras parejas que les cuesta y muchas veces la pregunta, duele. Bueno, exactamente, bueno, eso es lo que yo les decía con respecto a lo que nos pasa con Santiago. Yo soy una mina de 47 años que cuando nació Titi me ligué las trompas. Yo ya no quiero tener hijos y que todo el tiempo te estén diciendo como Santiago no tiene hijos, cuando un hijo, cuando un hijo es tan molesto, es tan pesado que no lo voy a hacer yo con mis hijos a eso, que cuando venga desde ya voy a ser la más babosa del mundo si viene y si no viene está muy bien igual. Bueno, pero es bueno el mensaje. De la misma manera. Nasa, creo que es bueno el mensaje este decir, Barbie en su momento tuvo las ganas y hoy ya no las tiene porque antes estaba como prohibido decir que una mujer no quería ser madre o que una mujer priorizaba, no sé, disfrutar con su pareja o disfrutaba de otras cosas que no tenían que ver con la maternidad o darle un lugar al trabajo que tal vez no tenía ganas de dárselo en la vida en sí a la maternidad. Es bueno el mensaje me parece decir bueno, che, hoy no quiere. Capaz que mañana se le despierta de nuevo el bichito y va a decir che, quiero ser madre. Pero es bueno el mensaje. Y si no quiere nunca también está bien. Totalmente. Porque es su vida, es su cuerpo y ella decide qué hacer. De verdad es como siento que todavía aunque no lo puedas creer solo todavía es muy fuerte la sociedad arriba de esos de cuándo, cuándo el hijo, cuándo el hijo, cuándo el hijo. Qué pesadilla cuando ellos quieran. Está excelente lo que decís. Te digo que está excelente porque hay muchas parejas que lo vive, que lo vivimos. Que todo el tiempo estás a presión y para mí lo más importante es lo que dice Ariel. Desde ya que uno puede no tener ganas pero también no sabés qué pasa atrás y además también es difícil de responder porque en este caso una figura pública, Barbie Vele, ¿qué responde? Porque si responde algo que es muy interno, es muy íntimo, es muy invasiva la presión y es muy difícil responder algo que satisfaga a la persona que te lo pregunta. Entonces, dejemos ser y veamos qué pasa. ¿Se entiende el punto? Porque no sabemos. Está buenísimo que lo digas, Nasa, y me gusta porque aparte yo que te conozco hace un montón de tiempo y que también consumí un montón de notas tuyas, siempre te expresaste como Susanita y bueno, y se supone que la Susanita es novio, yo me caso y tengo hijos, bueno, cambiaron los paradigmas, no digo que hay gente que no siga ese rol, pero cambiaron, ahora, ¿cuál es la que va? Hacer lo que a uno se le cante por suerte. No, perdón Sol, volviendo a lo que decía antes, hay una pareja que no puede tener hijos, que le cuesta, que está haciendo tratamiento, que a lo mejor es carísimo pagarlo y uno va y le dice ¿y para cuándo? ¿y para cuándo? Es una daga que uno le está clavando porque no es que le falten ganas, que no pueden, entonces eso los presiona más. Y que tal vez NASA sí es Susanita y sí quería todo eso y Barbie no, porque también es normal que una madre sea todo y la hija tenga otros tiempos y tenga otras ganas y otras prioridades en la vida. Y otro paradigma de otra presión social con la que... Estamos haciendo catarsis todos, te aviso, estamos aprovechando a NASA, estamos todos como... sí, pavale. El tema de los hijos, digo que NASA en su momento la sufrió y ahora me parece que está buenísimo lo que hace, está luchando contra eso, estoy hablando de la presión del cuerpo perfecto, las mujeres, te vi hace poquito en redes sociales mostrando la panza, yo lo que quiero saber es qué reacción tenés cuando haces esas cosas en redes con la gente. La gente como reacciona es hermoso, la gente como reacciona es hermoso, de verdad es hermoso, yo ya lo vengo haciendo hace un tiempo largo y me siguen sorprendiendo que me lo sigan agradeciendo, me siguen sorprendiendo porque ya está, pues yo ya lo mostré, porque yo estoy más relajada, porque solté un montón de dolores y de angustias y de presiones en las que estuve y me gusta mostrarlo porque de verdad la respuesta de las mujeres fundamentalmente, de los hombres también, pero de las mujeres es muy grande porque venimos esclavizadas con un montón de cosas y no me quiero poner a hacer un bla 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 de querer dar cátedra de nada porque no puedo dar cátedra de nada porque fui muy mala conmigo y yo se los dije muchas veces, o sea, yo no estoy lejos, estoy de dar ejemplos de nada, pero sinceramente cuando uno logra liberarse de un montón de paradigmas y de cosas, está bueno compartirlo y lo agradecen un montón, así que yo todas las veces que pueda lo voy a seguir haciendo. Y te sentís mejor, viste, si vos tal vez estás con, no sé, bueno, no es mi caso porque no es de mujer a mujer como estaba diciendo NASA, por lo menos generalmente, si vos estás tal vez con alguna duda o con alguna inseguridad y ves que una mina que admirás o que respetás o una mina que viste mil tapas de ella tipo bomba, dices, che, pará, acá estoy, bueno, te libera, creo yo, entiendo, te libera, no sé, te deben decir cosas así. Sí, re, re, porque yo se los conté a ustedes y lo suelo contar, yo fui a una mujer Photoshop, entonces cuando vendiste una mentira o vendiste una perfección que no es real y que no era sana en mi caso, porque siempre repito, está buenísimo cuidarse, está buenísimo hacer gimnasia, está buenísimo todo, todo lo que te haga bien está buenísimo, ahora también está buenísimo que si no te gusta hacer gimnasia o no podés y tenés el cuerpo que tenés, que lo ames, que lo quieras, que lo agradezcas, digo, porque cuando uno empieza a realmente a ser más grande y a pensar que este cuerpo se puede enfermar y te podés morir, te juro que lo empezás a mirar con mucho más amor, lo empezás a mirar con mucho más amor, porque es el cuerpo que nos mantiene acá, nos mantiene vivos, entonces hay que quererlo y si lo puedo, puedo colaborar mínimamente con que eso les pase a algunas personas, a mí me encanta, de verdad me encanta. Pampa, clavate la zumba. Pampa, zumba. Pampa, zumba. Yo no me sentiría cómodo. No porque, por el que dirán, yo no me gusta. No, está bien. Eso está bien. Es cierto. Y eso también está bien, uno a veces, también son días o son etapas, a veces sí, che, pará, pará, a mí me, no digo que esté bien, pero no me gusta, prefiero verme mejor, está bien eso también, pero esto es el alí. Pero una cosa es que lo diga yo, lo diga Nasa, y otra cosa es que te lo impongan. Ese, ese es el porno. Porque el comentario feo es el de, Ordo, ¿qué te vas a poner, Zunga? Y si la siento, claro. Claro, claro, me pongo lo que quiero, me pongo lo que quiero, y hoy siguen, siguen pasando esas cosas, de, ay, a vos te pertenece ponerte un traje negro, a vos lo que tenés que hacer, a mí es que yo me pongo lo que quiero, es lo que hablábamos recién, es tu vida, uno con su vida mientras no lastime a nadie. No, es que uno se siente y se viste y hace cosas por uno, así tendría que ser, ¿no? Porque me parece que uno no le tiene que dar ninguna explicación a nadie, y no es que te vestís para el otro, no es que vos te vas a poner lo que le gusta al otro, claro, porque con ese pensamiento uno vive vistiéndose para el otro y nunca, nunca te vas a sentir bien, nunca te vas a querer, nunca te vas a ver lindo, porque nunca estás haciendo nada por vos, estás haciendo todo para complacer al otro, dejas de ser vos en algún punto. A veces es largo el camino, pero creo que estamos abriendo todos un poco más la cabeza, hace 20 años era mucho más complicado, yo creo que hoy vamos por mejor camino. Bueno, y también, viste, hay un montón de artistas a nivel mundial que se muestran mucho más humanos, de cuerpos más normales, más sencillos, y eso lo que hace también es baja una línea a los adolescentes, de la tranquilidad, no quiero nombrar a ningún artista porque tal vez se siente ofendido con eso, pero hay cuerpos más naturales, porque en línea general les voy a decir, verdad, lo más común es estar ahí como normalito, mientras estés con salud, vivir la vida, eso para mí es lo normal, después es lo que te haga bien, porque Solcito, Solcito no baja ninguna línea de hagan esto, ella está feliz con su cuerpo, porque tiene un cuerpo saludable, ¿se entiende la diferencia? Mucha gente tal vez me pregunta qué consumo, qué como, y yo nunca digo qué como, porque es un tema mío y para mi cuerpo lo que a mí me sirve, yo no puedo decir a otra persona que no tengo ni idea lo que hace, cuántas calorías gasta, cómo es su salud, decirle qué tiene que comer, sería una locura que yo esté publicando en las redes sociales, si comete un pollito al mediodía y después a la tarde no consumas nada, comete tres almendras, qué sé yo lo que el otro necesita y el cuerpo del otro necesita, pero me parece que eso también es pensar que uno como comunicador y con las redes sociales como hace NASA puede bajar o buenos mensajes o arruinar la vida a un montón de adolescentes, de chicos que a uno lo siguen, tenés que tener como lo que uno quiere comunicar. Me gusta, la responsabilidad, la responsabilidad de todo. Che, bueno, para NASA, que tengo un consejo pero te quiero preguntar, teatro, ¿a dónde pueden ir en la gruta de eso? Pásame. Bueno, estamos acá haciendo fiesta a las grutas de martes a domingo en la peatonal, en el centro de las grutas, no tienen idea la cantidad de gente de todo el país que viene, no tienen idea, chicos, de verdad, yo no conocía tanto, si bien yo tengo a 200 kilómetros a mis viejos en Puerto Madryn, yo no conocía la plaza de las grutas y explota. Hay un montón de personas, estamos de martes a domingo, es hermoso las grutas, por otro lado, es hermoso, tiene agua calentita, es divino, 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 de martes a domingo, 10 y media de la noche, todos los días, es una comedia de amor y de humor hermosa bajo la dirección de Diego Pérez, así que nosotros estamos muy contentos y en Buenos Aires dejé trepadores, con donde está Barbie, Fede Barón, Bautilena y Rodrigo Noya, con Nadia Dichero también, en el Teatro Buenos Aires y están viernes y sábados, así que estoy laburando muchísimo, por suerte. A dos puntas, a dos puntas, a dos teatros, Buenos Aires y las grutas, tengo un consejo. Muy bien, Nasa, mandale un beso grande a Santi, un beso grande a Santi y que siga todo bien por allá, por las grutas. Gracias, gracias, gracias. Un besote enorme para ustedes. Nazarena Vélez. Sí, se ha vinculado.